Las organizaciones sociales y gremios de trabajadores consideran a las nuevas medidas económicas como un segundo golpe a la economía de las familias ecuatorianas. Para José Villavicencio del FUT, estas decisiones complementan las medidas de flexibilización laboral aprobadas el fin de semana en la ley humanitaria. Entonces, en la práctica, esto lo que va a generar es más desempleo, más pobreza, más miseria frente a los anuncios que ha hecho el presidente Moreno. A la par de eso, el anuncio por el tema de los combustibles es un anuncio tramposo. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Sube el petróleo y se van a incrementar los precios a los combustibles. Por eso los gremios y la CONAE mantienen reuniones para tomar resoluciones. A las demandas de inconstitucionalidad que presentarán en los próximos días, se sumará la presión en las calles. Solo el pueblo salva al pueblo, hemos dicho. De exigir comida y medicina y desde las calles desotar esta política neoliberal que está ejecutando el gobierno. En cambio, para el sector empresarial, las medidas son positivas. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, dijo, sin embargo, que aún hay cambios pendientes por implementar en el modelo económico y productivo del país. Que son los laborales, tributarios, código financiero, reforma del IES, sectores estratégicos, la simplificación de hacer negocios. Indicó que la realidad motivó al gobierno a dejar de pensar políticamente y pidió que los sectores que ahora se sienten perjudicados apoyen los cambios con una visión de futuro. Aquí no hay ganadores en general, ojo, pero yo pienso que todos perdemos y todos tenemos que llegar a acuerdos. Porque lo que le debe preocupar al trabajador es que las compañías puedan mantenerse abiertas. Porque finalmente eso es lo que va a generar fuentes de trabajo. Para los trabajadores será la Corte Constitucional la que deberá tomar una decisión final sobre las medidas, mientras los empleadores intentarán apuntalarlas y propondrán cambios legales para afianzarlas.